registrando algunos reclamos, cortos, manifestaciones en departamentos del interior por parte de trabajadores municipales. Sí, exacto. Un poquito acerca de esto. Bueno, exactamente, se están haciendo reclamos a razón del incremento salarial establecido por la señora gobernadora en mayo, en el cual, digamos, no en algunos, sino en forma general, nada más que en algunos se han dado más necesaria la fuerza, la necesidad de hacer medidas de fuerza, a razón de que los intendentes no dan una respuesta concreta al petitorio que hace ATE. ATE está pidiendo una suma tope de 800 pesos más la deuda que mantienen los municipios con los trabajadores el año pasado. Quiero decir entre los 250 y 350. Los departamentos que mayormente estamos en medida de fuerza es el recreo, el alto, la puerta y no gasta. Que medianamente no nos han dado una respuesta que nos satisfaga para los trabajadores, porque tenga en cuenta, un trabajador del municipio, del interior, el sueldo, todo el tipo que tiene, no pasa a los 3.000 pesos, como máximo, digo mínimo 1.500 pesos, entonces... ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los intendentes de estas localidades? Bueno, la localidad del alto es un conflicto muy, muy grande, a razón de que el intendente, por lo visto, no entiende bien claro la situación de los trabajadores y da para dar una respuesta concreta, sino limitado a hacer un conflicto mayor, es decir, realizar amenazas con armas de fuego, es decir, involucrar a otros intendentes de otros departamentos cercanos... ¿Cómo Taxo? De Taxo, exactamente, en el sentido de que estarían dando apoyo a la medida de fuerza. No es así todo. ¿Hubo denuncias a raíz de esto? ¿Armas de fuego están hablando de amenazas? Exactamente, los representantes de ATEC que están allá van a ver la medida necesaria que se debe hacer y acarrear directamente porque esto no es la medida de la lucha que están haciendo la gente para que se les dé un pago adicional como corresponde, de un incremento a la situación que tenemos en la provincia y en el país en general, no lo vemos, ese es un punto de vista para tomar unas actitudes a índole porque él no es patrón de estancia, él está tomando la actitud de un patrón de estancia y el pueblo yo creo que tiene que levantarse porque eso no es una verdadera función de él, sino es dar las respuestas concretas y reales a los trabajadores. Estamos hablando de Ariel Ojeda del Alto. Exactamente, de Ariel Ojeda del Alto. ¿Han llegado a pedir una conciliación obligatoria por parte de algunos intendentes? Bueno, como les digo de la puerta, manifestaron en el tamaño de Radio Viejo que pedirían la conciliación obligatoria, pero acá no llegó nada. Mientras acá a la sede central de ATEC no llegue un pedido de conciliación, las medidas de fuerza siguen en los municipios que están instaladas. Ayer se hizo ir un corte en la banda sur de la puerta, ¿cómo va a seguir ante una conciliación obligatoria que está pidiendo el intendente de GOM? Bueno, por eso estoy diciéndole. En un caso de que el señor intendente Gómez pida la conciliación, bueno, cuando llegue la información acá, veremos qué actitud tomamos, qué respuesta concreta se puede dar a esa situación, porque teniendo en cuenta, no se olvide usted, que días atrás el Alto hizo una presentación de conciliación de conciliación, la cual le denegamos, a razón de que con el señor intendente ese no hay un arreglo, nunca. Entonces, creo que es conveniente ver la situación que se plantea con el señor Gómez y bueno, ahí tomaremos un adiós de fuerza. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias.